¡Felicidades a la mañanita! ¡Sancillor! ¡Sancillor! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades a la mañanita! ¡Felicidades a los compañeros de esa noche! Querida esta la mañana En que vengo a salvarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que se nació Nacieron todas las flores La vida del bautismo Cantaron los ruiseñores ¡Felicidades a los compañeros de esa noche! Quisiera hacer un solecito Para entrar por su ventana Y darles los buenos días Y darles los buenos días Acostadito en su cama Quisiera hacer un santuán Quisiera hacer un santuán Quisiera hacer un santuán ¡Felicidades a los compañeros de esa noche! ¡Felicidades a los compañeros de esa noche! ¡Felicidades a los compañeros de esa noche! ¡Gracias!